Todavía sigue el estigma de que las mujeres no pueden trabajar en carreras tecnológicas. ¿Qué piensas? ¿Que hay una brecha muy grande o que la brecha ya se redujo? Pienso que de una u otra forma siempre va a prevalecer el hombre en cualquier carrera. Y ahora lo bueno es que la brecha se está abriendo porque está habiendo un despertar. Y ese despertar es un poco lento en países subdesarrollados como este, pero se puede ir dando con la ayuda de cosas como estas. Creo que el tema va en aumento. Cada vez hay más mujeres que se están dedicando a este tipo de estudios y luego también a este tipo de trabajos. Yo creo que aquí las mujeres se pueden desarrollar. A lo mejor no les han dado la oportunidad. No sé cómo van a la universidad si van más hombres que mujeres. Diría yo que mi país es igualitario. Para mí la mejor contribución está ligada a encontrar personas de proyectos, de universidades, de empresas que están siendo audaciosos de hacer cosas distintas, diferentes y dar voz a eso. Hay estudios que reflejan que las niñas solamente hasta entre los 9 y los 11 años tienen la intención de estudiar carreras técnicas o tecnológicas, es decir, de especializarse en ingenierías o en ciencias duras. A partir de la adolescencia o de la preadolescencia es cuando las chicas ya desestiman un poco este tipo de carreras y se enfocan en otros sectores. Hay cifras que señalan que el 25% solamente de la industria está compuesta por mujeres. Buscamos más ingenieras, obvio buscamos más mujeres con competencias digitales, pero si fortalecemos todas nuestras estructuras profesionales diversas, abogadas digitales, mujeres con competencias digitales en economía, mujeres con competencias digitales en el derecho, mujeres con competencias digitales en la salud, por ejemplo, en la justicia colombiana, de verdad que un proceso de transformación digital de un país va a requerir esas competencias de las diversas especialidades, de los diversos roles. Las tecnologías de la información y comunicaciones va a ser el valor que requiere esa mujer en este proceso transformador de Colombia.